Así mismo, vacaciones de Navidad. La tradicional celebración de Sembrín en Venezuela reunió a miles de caraqueños en una plaza céntrica de la capital del país para disfrutar de Una Navidad en Revolución, un musical con más de 150 niños y adolescentes en escena. Estos pequeños actores y actrices nacieron con la Revolución Bolivariana y forman parte del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo, el cual, desde que fue creado por el presidente Nicolás Maduro hace dos años, transmite alegría y valores humanistas a los espectadores. Nosotros tenemos que acompañar al presidente para que estos eventos sean para fomentar la paz y la armonía y la convivencia. Y, por supuesto, nosotros estamos en revolución. Y tiene que ser la paz, la armonía y la convivencia, pero en revolución. A través del canto y el baile, la obra navideña busca integrar a los espectadores para reflexionar juntos sobre la construcción de una sociedad justa y en paz, anhelo del hoy finado comandante Hugo Chávez, vitoreado en las gradas al finalizar la actuación. Con información de la Oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.